¡Suscríbete al canal! Gran perra para pelear, la de esta historia que abruma. Voy a contarles, señores, por nombre lleva la chuma. No había perra que aguantara su coraje y su bravura. El desafiar a la chuma tenía su precio inminente. Pues al final del evento, ese precio era la muerte. Conocida en la frontera, su fama ya era muy fuerte. Todos los que la enfrentaron, a esta gran chiampeón la chuma. Ahora se están lamentando, perder perra y su fortuna. Porque saben que como ella, en el mundo solo hay una. Siete gloriosas victorias proporcionó a su equipo. Porque al final del combate, siempre tenía el mejor pico. No quiero saber quién fuera, el final siempre era el mismo. Don Gilberastegui Campos, su pastor de cabecera. Se esmeraba en su postura, para que siempre venciera. Siempre salió victoriosa, con envidias por doquieras. Ya con esta me despido, señores, tengan presente. Todavía vive la chuma, pa'l que se sienta valiente. No quiero verme afrentoso, pero el reto es tan atente.